Hay muchas, pero muchas formas en las que se puede animar texto y crear increíbles efectos con ellos. Pero hoy te voy a mostrar una particular forma de animar texto en After Effects y como puede ser usado como un trailer de película de terror o ciencia ficción. Hola que tal, mi nombre es Juan Manuel y bienvenidos a Concepto, el espacio dedicado al motion graphics y motion design. Antes de comenzar, si sos nuevo en el canal, sería genial que consideres suscribirte y actives las notificaciones. Y si quieres saltar a alguna parte específica del tutorial, te dejo la tabla de contenido en la descripción del video. También te recuerdo que puedes descargar este y todos los proyectos con los que trabajamos en este canal a través de Patreon. El link también lo vas a encontrar en la descripción. Bueno, vamos a arrancar este tutorial. Ya tengo el proyecto abierto. Vamos a ir a la carpeta de videos. Yo ya me traje un video que tengo preparado. Vamos a hacer doble clic en este video para mostrarles más o menos de qué se trata. Es básicamente una serie de, sería como tinta esparciéndose en alguna solución líquida. Esto es lo que vamos a estar utilizando como imagen base que luego se va a convertir en nuestras máscaras para escurrir el texto. Bien, vamos a crear una nueva composición. La vamos a dejar en 1920x1080. Yo lo voy a dejar en 10 segundos, aunque sé que este video dura un poco más. Dura alrededor de un minuto y 20 segundos casi. Pero la composición esta la vamos a dejar en 10 segundos. Lo voy a llamar tinta. Vamos a acomodar un poco acá para que quede ordenado. Voy a traer el video de Ink. Vemos que el video es un poco más chico que la composición, pero al ser, al tener canal alfa, eso la verdad que no me preocupa mucho. Bien, después lo puedo ir agrandando o achicando dependiendo de las necesidades de mi project. Bueno, y continuamos con el texto. Esta tinta la vamos a dejar de lado. Acuérdense que tenemos una composición de tinta. Ahora vamos a crear una composición nueva, la que vamos a llamar texto. Bien, lo vamos a dejar también en 10 segundos. 1920x1080. Y acá es donde vamos a escribir lo que nosotros querramos. Voy a acercar esto un poco más. Vamos a escribir Hola Mundo. Vamos a agrandar un poco esta fuente. Bien, algo así está perfecto. Voy a acomodar un poco. Ok, y continuando vamos a dejar también este de lado y vamos a crear una nueva composición basada en la composición de tinta. Para eso tomo la composición, la arrastro al iconito de composiciones para crear una nueva precomposición. Y ahora la idea es poder hacer que solamente se vean los bordes de este efecto. Bien, ahora tenemos el espacio en negro que es todo el canal alfa. Y luego tenemos la tinta que está en color blanco. Pero solo necesitamos el borde de la tinta. Para eso, lo que vamos a hacer, primero voy a cambiar el nombre de esta de esta precomposición. La vamos a llamar, para no confundirnos, vamos a llamar tinta borde. Bien, perfecto. Ahora, para comenzar, voy a duplicar esta capa. La voy a seleccionar control D para duplicar. Y a la capa de arriba le voy a agregar el efecto. Vamos a buscar en efectos y presets. Si no tienen la ventana, van a Windows y buscan la opción effects and presets. Y acá vamos a buscar el efecto tint. Bien, lo arrastramos y lo llevamos a la primer capa. Acá simplemente vamos a apretar el botón que dice swap colors. Ven que ya tenemos algo similar a lo que nosotros necesitamos, que es solamente los bordes. Pero necesitamos algo un poco más que esto y quizás poder tener control sobre el grosor del borde que estamos viendo. Así que lo que puedo hacer es agregar un nuevo efecto, el cual es Matt Choker. Acá está. Perfecto. Lo voy a arrastrar y llevar a la primer capa. Ya tenemos un poco más de definición en los bordes, que básicamente el borde es simplemente la capa que está por debajo. Si se fijan, si yo oculto la capa de arriba, vemos la capa que queda por debajo. La capa de arriba solamente está haciendo el efecto de color, color negro, de superposición. Nada más. Vamos a, voy a tocar un poco los parámetros del Matt Choker. Voy a ir probando. La verdad que no tengo definido cuál es el, cuáles son los valores exactos. Pero voy a ir jugando un poco con estos valores. Vamos a ponerlo en 30. Yo creo que por ahí está bien. Ahora fíjense que yo tengo control sobre cuánto quiero que se vea de los bordes y qué tan difuminado se tiene que notar. Sí, vamos a dejarlo en 30 píxeles. Creo que está muy bien ahí. Y listo. Ya tengo lo que necesito, aunque la parte del medio, lo que se ve en negro, tiene un color y no tiene canal alfa. Que lo que yo necesito es que tenga canal alfa. Así que sea transparente, tal como el resto de la imagen. Y para lograr dicho efecto, lo que puedo hacer es seleccionar ambas capas. Voy a precomponerlas. Botón derecho, precompose. Y esto lo voy a llamar tinta borde alfa. Bien, ahora a esta capa le voy a agregar el efecto shift channels. Solo doble clic sobre el efecto mismo. Y en el efecto, en la propiedad que dice take alpha from, vamos a seleccionar la opción luminance. Ahora sí, todo lo que sea negro, totalmente negro, After Effects lo va a quitar y lo va a dejar como un canal alfa. Ahora tenemos los bordes que necesitábamos para poder seguir con este efecto. Bueno y como último set de composiciones o precomposiciones que hemos venido haciendo, espero no haberlos perdido demasiado. Primero vamos a tomar este texto que es nuestro texto base. Lo vamos a tener como el main text. Vamos a agarrarlo y llevarlo a una nueva composición. Vamos a generar una nueva precomposición a partir de este texto. Se nos creó esta precomposición que por cierto tiene un fondo bastante clarito. Lo que puedo hacer para cambiar el fondo es apretar la tecla control. La combinación de teclas control K y se nos va a abrir la ventana de la configuración de composición. Podemos venir al background color y seleccionar un color más oscuro. Bien. Y a este lo vamos a llamar, lo podemos llamar texto fractal. Bien. Vamos a estar utilizando el famoso efecto fractal noise. Bien. Y ahora vamos a crear una nueva capa. Vamos a layer, new y la capa va a ser un sólido. Pueden también apretar control y. A este sólido lo vamos a llamar fractal. Lo pueden dejar en el nombre que quieran. Y el color blanco porque no. Ok. Y a esta capa le vamos a agregar el efecto fractal noise. Perfecto. Lo arrastramos hacia la capa. Se nos genera el ya conocido efecto fractal noise que por cierto es sumamente útil para crear este tipo de efectos y un montón de otro tipo de efectos que podemos. Vamos a ir viendo a medida que continuamos con los tutoriales. Si te gustaría ver más tutoriales o efectos hechos con fractal noise dale like a este vídeo y si no estás suscrito no sé por qué no te estás suscribiendo a este canal. Y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo semanalmente. Y bueno volviendo vamos a manipular un poco este efecto fractal. Vamos a subir el contraste para que haya mucha más diferencia entre los blancos y negros y no tantos grises dando vuelta. Vamos a bajar el brillo. La idea es poder dejar un poco más abiertos los los colores oscuros. Bien. Y que se vean más los colores claros. Que no haya tantos tantos grises dando vuelta. Podemos manipular la complejidad. Si queremos ensay está bien. Y la evolución la podemos ir moviendo dependiendo. Eso eso lo vamos a ir viendo al final de nuestro efecto. Ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos sirve y qué no. Bien. Ahora lo que me gustaría hacer es ir a transform y en la opción de scale vamos a llevar un poquito más grande quizás para redondear a 200 píxeles está bien. Perfecto. Y ahora vamos a llevar la capa de fractal por debajo de nuestra capa de texto. Vamos a cambiar los modos. Pueden apretar el botón toggle switches o con la tecla F4. Van a ir al track matte del fractal noise de la capa fractal perdón y lo van a cambiar a alpha inverted matte. De esta manera se genera una máscara del texto que tenemos creado. Si veo el canal alfa ven que se ve por detrás del texto como si el texto hubiese generado una máscara en el fractal noise. Bien. Ahora al texto le vamos a agregar el efecto gaussian blur. Bien. El efecto gaussian blur lo van a arrastrar y se lo van a agregar a la capa de texto y vamos a llevar el blurriness quizás a un suponero 30 píxeles. No sé si es mucho. Por ahí 20 creo que está bien. Perfecto. Lo vamos a dejar ahí y vamos a seleccionar ambas capas. Vamos a apretar control derecho precompose y a esto lo vamos a llamar texto fractal tinta. Si tienen un mejor protocolo de nombres que el que uso yo háganlo. Yo me entiendo y espero que me entiendan pero vamos a dejarlo así por el momento. Así que texto fractal tinta. Sé que se genera una nueva precomposición y a esta composición vamos a traer una de las precomposiciones que ya tenemos hechas que es la de tinta. Vamos a tomar. Lo vamos a arrastrar por encima de texto fractal. Bien. Si lo dejamos solo vemos que es la tinta que con la que veníamos trabajando. Bien. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente a la capa de abajo en la opción de track matte. Van a ir a la primera opción que es alpha matte y deberías quedarles algo como lo que ven a continuación. Si se genera una máscara completa de solamente la tinta con el texto y el fractal noise. Aunque me olvidaba que nosotros necesitamos sacar todo lo que sea negro y debería quedarlo blanco y gris dando vueltas. Lo negro debería ser totalmente transparente. Así que vamos a volver al texto a la precomposición que habíamos creado. Texto fractal tinta. Vamos a ir acá y vamos a seleccionar la capa fractal. Vamos a los efectos y a esta capa fractal le vamos a agregar el efecto, si adivinaron, shift channels. Bien. Vamos a traer el efecto shift channels a esta misma capa y acuérdense que para quitar todo lo negro tienen que irse a la primera opción que dice take alpha from y lo vamos a cambiar a luminance. Perfecto. Ahora tenemos solamente la parte grises y blancas visibles. Volvemos al texto fractal y esto es lo que nos debería quedar. Ponemos el fondo de nuevo. Bien. Esto es lo que debería quedarnos en pantalla. Ahora sí creo, porque es posible que me falte algo más y lo vamos a ir descubriendo a lo largo del tutorial. Podemos poner todo lo que ya hicimos juntos para ver el efecto y a ver cómo nos queda. Para eso nos vamos al proyecto. Vamos a crear una nueva composición. Esta composición la vamos a llamar main o algún nombre que les sea fácil de recordar. Acuérdense que esta es, esta va a ser la composición final. Pueden poner el main final o como ustedes quieran. Lo vamos a dejar en 10 segundos y acá vamos a traer algunas de las composiciones que ya vinimos haciendo. El main lo vamos a llevar a comps, a la carpeta comps. Perfecto. Y acá vamos a traer primero la composición tinta. Vamos a traer también la composición texto y vamos a empezar a trabajar con estos dos primeros. Lo primero que vamos a hacer es generar una máscara a partir de la tinta sobre el texto. Recuerden que el texto debe estar por debajo de la tinta y vamos a track matte y lo cambian a alpha inverted matte. Bien, ya nuestro efecto empieza a tomar o cobrar forma. Vamos a empezar a traer otras capas más, perdón, otras pre composiciones más. Primero tinta borde alfa, luego otra capa de texto que pueden duplicar la de acá o traerla directamente de acá mismo. Y por último el texto fractal con el que estuvimos trabajando. Este texto fractal lo traemos por debajo y asegúrense de tener las capas tal como las tengo yo en esta composición. Me refiero al orden. Bien, tenemos tinta primero, luego tenemos una copia de la capa de texto, de la composición de texto, perdón. Luego tenemos tinta borde alfa. Continuamos con otra copia de la pre composición de texto y por último el texto fractal. Bien, antes de continuar y empezar a modificar estas capas para que el efecto tome forma, vamos a apagar las últimas tres capas y nos vamos a concentrar en la capa de texto al cual le vamos a agregar el efecto displacement map. Bien, tenemos el efecto displacement map, vamos a arrastrarlo, lo vamos a llevar a la pre composición de texto y en la primera opción que dice displacement map layer, la primer cajita de texto, vamos a seleccionar la capa tinta borde alfa. Bien, y vamos a ver qué hace este efecto. Primero vamos a, voy a modificar el displacement horizontal y vertical quizás a 10 y 10. Bien, y si se fijan, este efecto lo que hace es tomar la capa que nosotros seleccionamos, que es la de tinta borde alfa. Fíjense cuál es la capa con la que estamos trabajando. Utiliza esta capa y la usa como una capa de distorsión. Bien, entonces no solamente vamos a tener una máscara gracias a la tinta que nosotros creamos, sino también se va a generar una distorsión, que es lo que le va a dar el efecto líquido sobre el texto y como si realmente el texto estuviese desde deslizándose por motivos de algún líquido que se está derramando sobre sobre el texto. Como si fuese realmente tinta sobre tinta. Bien, esto lo pueden ir modificando a como ustedes quieran. Bien, en este momento yo lo tengo así. Creo que está dentro de todo bien y va a ir tomando mejor forma a medida que vayamos modificando el resto de las de las otras capas. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero me olvidé de una capa de traer que fue la de tinta borde. La habíamos creado y todo, que es básicamente la misma capa que tinta borde alfa, solo que esta es la capa que tiene el canal alfa. Ahora les voy a mostrar. Vamos a traerlo, a dejar por acá. Bien, y vamos a dejar solamente tinta borde y tinta borde alfa para que se den cuenta de cada una. Tinta borde es la misma tinta con los bordes blancos, pero sin el canal alfa por dentro. Bien, tenemos solamente el color oscuro, el color negro por dentro y es la que nos va a servir como capa de distorsión y como capa de máscara también. Aunque no necesaria capa de máscara, pero sí capa de distorsión. Y por último tenemos la tinta borde con el canal alfa, que esta es la que nos interesa también para poder continuar con los efectos que estamos haciendo. Bien, vamos a tomar el la segunda, el segundo texto, la segunda copia de texto y vamos a pegarle el mismo efecto que tiene, que tiene la primer capa de texto. Así que vamos a la primer capa de texto, seleccionamos, vamos a Effects and Controls, tomamos el efecto Displacement Map, copiamos Control C, volvemos al efecto texto, lo podemos ver para que se den cuenta de cómo, con qué estamos trabajando y pegamos el efecto con Control B corta. Bien, y ahí estamos teniendo todo el efecto de Displacement o de Desenfoque, pero no Desenfoque, sino de, vamos a decirlo así, Displacement, para todo el texto. Ahora necesitamos de vuelta generar el la máscara, pero esta vez en vez de utilizar la tinta vamos a utilizar el tinta borde alfa. Tinta borde alfa lo vamos a llevar por encima de texto y seleccionando la capa de texto venimos al Track Matte y seleccionamos la segunda opción, alfa, alfa inverted matte. Ahora se preguntarán por qué tengo dos veces el mismo efecto con el mismo texto, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que va a hacer es tuve, a medida que fui probando y eso, tuve problemas con los bordes del efecto de tinta. Entonces, para poder quitar ese efecto del borde, era como un efecto oscuro, de sombreado, que no terminaba de convencerme. Entonces, fui probando algunas formas y esta fue una forma bastante fácil y directa de poder deshacerme de ese pequeño problema que tuve durante la creación de este título. Si ustedes creen que hay otra forma, seguramente va a haber otra forma de poder deshacerse de esos bordes oscuros. Sean libres de hacerlo totalmente y sería genial de saberlo también. Por lo tanto, déjenlo en los comentarios para que tanto yo como el resto de las personas que están viendo este tutorial puedan aprender del tema. Bueno, y por último, vamos a revelar la capa de texto Fractal, que es la capa que queda por detrás y nos debería quedar un efecto como el que ven a continuación. Vamos a bajarlo un poquito más para que sea. Recuerden, hemos trabajado con tantas capas y varios efectos que es posible, dependiendo de la máquina que tengan, es posible que After Effects tarde un poco en poder renderizar lo que están viendo en la pantalla de preview, de previsualización. Pero no necesariamente se va a colgar ni nada por el estilo. Bien, para que vean qué tan dinámico es este efecto, vamos a bloquear esta ventana de composición apretando este candadito. Voy a seleccionar la opción Main con botón izquierdo y vamos a abrir una nueva visualización de composición. Esta la vamos a dejar del lado derecho. La composición del lado izquierdo va a continuar siempre en la ventana de Main, mientras que la composición del lado derecho, perdón, la visualización del lado derecho va a cambiar a medida que nosotros cambiemos de precomposición. Vamos a ir a la precomposición de tinta. Acá tenemos nuestra nuestra tinta, que por cierto, acá van a poder poner lo que ustedes quieran y va a tener un efecto totalmente diferente sobre el texto, dependiendo de lo que vayan a colocar. Sí, vamos a mover la tinta y vean cómo la tinta afecta al texto en forma diferente dependiendo de dónde la posicionemos. Si hacemos un zoom, vamos a full. Si hacemos zoom ven como el texto se modifica dependiendo de dónde pongamos la tinta. Pueden mover la tinta un poco más o menos. Dado que tengo un solo video con diferentes motivos de tinta, pueden modificarlo como ustedes gusten. Vamos a ponerlo por acá, por ejemplo. Ahí está. Y ahora fíjense que les había mencionado de manipular el efecto de fractal noise dependiendo de cómo ustedes quieran que se vea la tinta. Vamos a moverla a otro. Ahí está. Este fue uno de los que más me gustó. Vamos a poner por acá. Y como para que se den una idea, vamos a ir al texto fractal. Bien. Fractal tinta. Es este. Sí, perfecto. Vamos a ir a la capa que tiene el fractal noise y este lo podemos manipular como nosotros queramos para que se vea de diferente forma en nuestro resultado final. Podemos subir el contraste, bajar un poco el brillo. Bien. Para que no sea tan obvio el efecto. Y podemos manipular la evolución. Bien. Podemos dejarlo por ahí quizás. Volvemos a la tinta y puedo llevar la tinta a otro punto. Bien. Yo creo que por ahí está bien. Bueno, por último vamos a agregarle un color a esto. Voy a achicar un poco acá. Tenemos la composición final que es main. Bien. Tenemos esta composición y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un pequeño un pequeño color. Para eso voy a layer new adjustment layer. Y a esta capa le voy a agregar el efecto tint. Bien. Y en la parte blanco, el map white 2, lo vamos a cambiar a un color rojo sangre. Sí. ¿Por qué no? Bien. Y como último dato, esto ya estaría prácticamente terminado. Recuerden que pueden hacer, si se fijan, pueden hacer los cambios que ustedes quieran a la tinta o lo que o al displacement map, como estuvimos viendo. En este caso, bueno, tenemos este efecto. Vamos a ir a la tinta. A ver, agregamos una nueva composición, un nuevo comp viewer. La tinta la vamos a llevar desde que comienza. Bien. Perfecto. Dejarlo por acá. Bien. Bueno, y lo que le quería mostrar como última instancia es, fíjense que tenemos ahora el segundo texto, lo tenemos enmascarado gracias a la tinta borde alfa. Y fíjense cómo queda el efecto según este tipo de enmascarado. Bien. Ahora, si yo lo que hago es en vez de enmascararlo con tinta borde alfa, lo enmascaro con solo tinta borde. Vamos a ponerlo por debajo. Fíjense que cambia el efecto, pero deberíamos también nosotros cambiar el tipo de track matte a alpha matte. Y la diferencia está en que ahora se generan estos bordes que también tienen una parte oscura, que para poder deshacerse de esa parte oscura y también utilizarla o aprovecharla como un sombreado de líquido, lo que puedo hacer es seleccionar tinta borde. Vamos a apretar la tecla S para ver las propiedades de escala y lo vamos a llevar a 103%. Bien. Y fíjense que la escala de esta composición se actualizó y ahora se generan como unos bordes mucho más oscuros, pero de un solo lado, como si la luz estuviese reflejando de un lado y se genera sombra del otro. Bien. Esto es gracias a que hemos cambiado la escala de esta cap. Recuerden que pueden manipular también el Displacement para que se vea de diferente forma y las posibilidades con este efecto son, bueno, creo que está de más decir que son infinitas. Bueno, ahí está el efecto terminado. Espero que les haya servido y espero que hayan entendido todo el lío que vine haciendo hasta el momento. Acuérdense que si quieren cambiar el texto lo único que tienen que hacer es ir a la capa de texto. Vamos a hacer doble clic acá. Vamos a cambiarlo a por qué no con C.TO. En el TO lo puedo agrandar un poco más o bajarlo. Ahí está bien. Bien. Y vamos de vuelta a la capa Main y fíjense cómo ya directamente tengo el texto actualizado. Bien. Eso ha sido todo por el momento. Realmente espero que les haya servido lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Hay muchas técnicas dentro de este proyecto que seguramente les va a servir para otro tipo de proyectos u otro tipo de efectos que quieran hacer. Yo estoy igualmente aprovechando todas estas cosas que voy encontrando e ir probando para también enseñarles lo que voy descubriendo. Si te quedó alguna duda acerca de este proyecto o cualquiera de los proyectos que están dando vueltas en mi canal de YouTube. Acordate que puedes hacer escribir la duda en los comentarios debajo. También puedes utilizar las redes sociales como método de conexión directa hacia mí y hacerme cualquier cualquier pregunta que de verdad las preguntas no me molestan así que hagan todas las preguntas que quieran. De nuevo si no estás suscripto a este canal no sé por qué no te estás suscribiendo y dándole la campanita para que te lleguen las notificaciones de esos videos tutoriales que subo toda la semana. Dale like si te gustó. Si no te gustó también le puedes dar dislike al video que la verdad que no me molesta ni me enoja tampoco. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta este punto y si llegaste hasta este punto me gustaría que escribas en los comentarios la frase Displacement Map para yo saber que sos un grosso o una grosa y llegaste a este punto. De nuevo mi nombre es Juan Manuel para concepto y nos vemos la próxima.